En la noticia de hoy A través de las redes sociales circula un video donde encapuchados mandan un mensaje cuestionable donde señalan de forma directa a Omar García Arfuch y a Abigail González Valencia alias El Queenie de tener una alianza. El mensaje fue enviado de parte de El Queenie, segundo hermano del cartel Jalisco Nueva Generación y cuñado del El Mencho. En la noticia de la ciudad de Marca Católa, la noticia de Alejandro Encina, ya que para ellos hay bastante clave con los ajustamientos de la ciudad de Marca Católa. Para poder vivir con los reyes y tener miles de privilegios, ya que se encargada de probar su persona en la campaña política de los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!